todo aquello que se pueda medir pesar porque claro eso es imposible por el momento decir que es objetivo porque como se puede comprobar fácilmente por otros pues no no es tan fácil de de tergiversar pero todas aquellas cosas que son no son fáciles de de probar el hombre moderno la rechaza el paroxismo de esa locura es la negación de su propia naturaleza a su propia esencia la eliminación de los sexos, la eliminación de los deberes de las leyes universales y morales que siempre han existido y siempre han sido universales de todo lo que estorba al hombre para vivir su libertad entre comillas es decir para pecar para hacer pecado es un error el que peca busca normalmente un bien a costa de crear un mal mayor para otros eso es el pecado especialmente para dios para uno mismo y para los demás ese mal que genera el uso desordenado de las criaturas, de los bienes, de los atributos, de las gracias y de los dones que dios da al hombre el hombre los prostituye y los utiliza para su propia satisfacción sin tener en cuenta sus fines naturales como el hombre moderno no niega la existencia de un orden creado él se crea se crea su propia realidad y esa realidad sirve a sí mismo y a sus obsesiones al final acaba preso de sus instintos más perentorios y a eso lo llama libertad porque cree que está obedeciendo lo que realmente desea cuando en realidad está siendo prisionero esclavizado por vicios baratos por teradas posesiones de cosas efímeras en definitiva está siendo engañado por el diablo para que se aparte sus ojos de la verdadera felicidad que no es que no llega inmediatamente el moderno es como el niño que quiere el azúcar ya el dulce mientras que el padre bueno lo que quiere es que coma filete y coma verduras que estudie para el futuro el hombre moderno lo quiere todo ya y cutreces como tontería se contenta con un caramelo un caramelito sabroso que luego lo único que le va a producir es desgracia porque los bienes de este mundo sacian solo para para ver para que luego nuestra desgracia sea mayor para subirnos y tirarnos luego sobre todo sobre todo si está la colaboración del diablo que nos hace cualquier bien cualquier criatura cualquier cosa creada como apetecible y deseable más allá más allá de cualquier límite luego descubrimos cuando la tenemos que no era eso lo que nos llenaba y sentimos una desesperación porque no hay nada peor que haber buscado algo como si fuera nuestra salvación tenerla y encontrar que no es nada que no era nada que no nos llena eso es lo peor el peor de las la peor de las situaciones y eso es constantemente lo que le pasa al ser humano cuando es mundano busca continuamente continuamente satisfacciones que no le frate y frate aunque sea algo que le dé la paz llega un momento en que solo le busca el atontamiento no existir se da a las drogas a los palmantes porque no soporta no se soporta a sí mismo no soporta a los demás se siente estafado y es verdad por el mundo se siente estafado y en esa situación está mucha gente que vive sin Dios que se ha apartado de Dios así vivía yo no me digáis que esto es un el responso de un catolicón yo era esa persona y el problema de los de los de los tibios es que nunca han llegado al fondo de la desesperación y nunca tampoco han visto la luz de Dios a ver como llueve ahora y como no lo han visto nadan entre dos aguas y poco a poco Satanás les va llevando están ya en manos del diablo cometiendo sus pequeños pecados o grandes pecados porque cualquier pecado mortal es horripilante peor que cualquier otra cosa pero ya los cometen de manera que no saben ni siquiera que lo están cometiendo y por supuesto se venden a cualquiera y a cualquier cosa que satisfaga que le satisfaga no con no con fruición como un alguien pecaminoso pecatado sino como algo rutinario algo del natural para ellos no conscientes que es un pecado sino de manera de la misma manera tibia que que podían ir a los fines las las fiestas a misa porque hay que ir y si está en un un becete de abogados y miente para defender a su cliente lo hará porque hay que hacerlo y cuando venga el anticristo y les ponga la marca de la bestia se la pondrán porque lo manda al estado todo así sin ninguna ninguna ni remordimiento ni ni entusiasmo como zombies por eso mucha gente no entiende no entiende lo que es ni lo que he dicho yo ni entiende la gente que es religiosa ni el mal que existe en el mundo no pueden creer que haya gente satánica ni gente que roba niños no lo pueden entender ni que el gobierno les les engaña porque es que nunca han sentido gran cosa nunca han tiene sus satisfacciones pequeñas sus puestas sencillas pero son como perdón y es la mayoría y yo también podría haber sido así son como pollos y se les ocurre